el 5 de junio la selección de venezuela enfrentará a jamaica en el partido de la copa américa centenario te ves de titular el 5 de junio bueno las tengo muy difícil porque se que los jugadores que como que el profesor ya habían estado con conchitas y yo lo voy a tener difícil porque para mi va a ser un nuevo reto voy a llegar como si fuera un número de la selección pero yo se que como a ellos como yo no lo voy a tener fácil ellos tampoco lo van a tener fácil y espero que yo sea lo mejor hacer mi trabajo porque es lo que hago hacer mi trabajo hacer las cosas bien y ganarme ese puesto porque yo se que con mi cualidad mis cosas yo se que me lo voy a ganar poco a poco y voy a agarrarme la confianza de mi compañero del entrenador y ahí luchar para llegar a la copa américa que es el objetivo primero llegar a los 23 después lucharé para estar en los 11 titulares estamos en el grupo C México Jamaica y Uruguay que te parece el grupo que nos tocó a la selección Minotinto es difícil pues como todo cualquier equipo cualquier grupo cada partido es diferente va a ser muy difícil para nosotros sabemos que en las eliminatorias no nos está yendo muy bien pero sé que esta copa américa no nos va a ser bien nos va a agrandar como equipo como familia que es lo que yo mi objetivo pues llegar a la selección crear un buen ambiente y hacer las cosas bien que nos unamos más de lo que podemos estar juntos y hacer una buena época una buena Copa américa y después empezar en la eliminatoria que es lo más importante Juan Arango debería volver a la selección Minotinto tu opinión Jonathan para mí sería bueno pues porque él es un referente tiene un conocimiento grande amplio de que es un jugador experiente que tiene todas las cualidades para seguir en la selección bueno todo es decisión de él pues me gustaría estar con él en la selección que todos sabemos que él es un jugador una gran persona y sabe que el momento que se retiró de la selección no era su momento pero bueno son cosas son decisiones de él el que hizo eso y bueno que si regresan a la selección como todo el mundo sabe siempre va a tener las puertas abiertas